La peli comienza mostrándonos cómo se incendia una casa. De esta, solo sobrevive una pequeña niña que al no poder caminar más, se desmaya sobre el pavimento. Ocho años más tarde, vemos al parecer a la misma niña, ya más crecida, escondiéndose de alguien, pero se encuentra con un feroz Firulais y empieza a correr por su vida a lo largo de un sector lleno de árboles. Al final logra trepar una malla y evade al perro. Consigue un arma de un auto abandonado, pero es atrapada desde atrás por un hombre misterioso. Pero todo bien porque resulta ser un conocido de ella. Le dice que falló la prueba y le regala un buen consejo para el resto de su vida. Ya de vuelta a casa, la niña le empieza a hacer un corte al viejo y le pregunta de quién heredó su mechón blanco de cabello, y él le dice que de su madre. Pero ella sabiendo que su padre es ciego, le pregunta si esta era hermosa. En fin, sin comentarios. Ella le dice que quiere salir a jugar al parque, él le dice que no, hasta que apruebe supervivencia. Su amiga, Hernández, llega al lugar a dejarle unas plantas que el ciego pidió, y le pide que deje salir a jugar a Phoenix, antes de que esta se revele de tanto encierro. A lo que este, pensando lo mejor, acepta. Ya en camino, Phoenix empieza a cantar una melodía que le cantaba su madre, a lo que Hernández le dice que si quiere, pueden ir a visitarla simbólicamente en la casa donde ocurrió el incendio. Una vez allí, ella le deja unas flores, pero escucha algo raro y se va. En la siguiente escena, se ve en la tele que andan buscando a un doctor, supuesto director de una red de tráfico de órganos. Se ve a Phoenix en el parque haciendo amigos y pasándola bien, pero regresa a la realidad, ya que esto fue una simple fantasía gualtermitiana suya. Hernández le dice que ya es hora de ir a casa, pero antes ella va al baño primero. Ahí se encuentra con un tipo raro llamado Rylan. Ella le dice que se abra o el Firulais le puede dejar tío, a lo que él la deja ir pero le toca el cabello. Las dos chicas se van, pero el tipo las va siguiendo. Ellas llegan a la casa y Hernández le putea bonito al ciego y le dice que deje de hacerla pagar a ella por cosas que él hizo. Pronto, la noche cae y Hernández que se iba a su casa se encuentra con una camioneta bloqueando el paso. Les pide a los mismos tipos del parque que abran cancha por favor y estos obedecen, pero cuando ella regresa al auto, alguien la empieza a golpear desde el asiento trasero, matándola sin piedad con un martillo. Ya en casa, la niña le dice al hombre ciego que quiere ir a una escuela de verdad, tener amigos, y este le dice que no va a arriesgarse a perder otra hija, pero los malosos ya se encuentran ahí afuera de la casa, y el viejo que iba a darle de comer a su can shadow, no lo encuentra por ningún lado y sale a buscarlo, a lo que estos ya se encuentran dentro. Suben al cuarto de la niña, y esta los presiente y se esconde en diferentes lugares para evadir su captura. Pronto sale del cuarto, apaga la luz y activa el modo ninja, evitando que la vea mientras se cuelga de las escaleras para bajar al primer piso. Ahí también vemos como el viejo encuentra a su firulais muerto, y descubre una bala en su cuerpo, a lo que se da cuenta que han venido por su hija. Los raros siguen buscándola sin resultados, Phoenix un poco cagada de miedo va a la cocina, pero alguien dispara desde atrás, al fin encontrando a la mocosa. Pero el viejo agarra desde la ventana al cara de calavera y empiezan a forcejear, pero este lo hiere. En eso, el ciego le dice a su hija que vaya a la caja y sale corriendo hacia el sótano. Otro mal oso la va siguiendo, pero ella más rápida llega a la caja y se encierra, haciéndole cabrear al tipo. Allí descubre que se encuentra herida y se desmaya. El ciego se cura el hombro, pero otro de los malos entra por el garage. El garage, ¿oyeron el garage? Hulalda, señor Francis, y cómo no. Bueno, la cochera. Inspecciona el sitio lentamente y es atrapado por este, demostrándonos que le sobran huevos. Ahí el calavera encuentra a su hermano asfixiándose, pues el viejo le selló la boca con superglue, brujita o como se diga en cada país, y procede a hacerle un hueco en el cachete para que pueda respirar. Después, el mismo se abre los labios con algo afilado, pero el rubio descubre que el ciego es un navy seal, de ahí que les ve las huevas a todos y sin necesidad de ver un culo. Phoenix se despierta y ve que están tratándola de ahogar dentro de la caja para que salga de esta, a lo que el viejo logra encerrarse en el sótano. El rubio le da aviso a su pana y se prepara a pelear con este, pero el viejo no se asoma, y el malo coge un cable pelado de electricidad y lo pone cerca del agua dentro de la caja, para que salga la niña, o se muere, a lo que este accede a pelear sin pistolas. Mientras se sacan la madre entre los dos a puñetazos, el malo termina venciendo al ciego, un gran mérito ¿no? Pero este que no se rinde ni de chiste, coge el cable pelado, lo avienta hacia él y provoca una explosión, friendo al malo en un santiamén mientras se cubría con una mesa. El viejo reacciona y trata de sacar a su hija de la caja que ya se estaba ahogando, y logra salvarla con las justas y se la lleva a otro lugar de la misma. Por otro lado llega Ryland, el del baño, a la casa, y empiezan a forcejear la puerta. Logran entrar al sótano y le dan cacería al Navy Seal, pero este ya se encuentra en un tipo invernadero que tiene afuera. Estos le siguen los pasos, y ya cansados del juego del gato y el ratón, Ryland le advierte al viejo que salga, o dirá algo que Phoenix no sabe. El ciego sale cabreado, pero es fácilmente derribado. Ahí nos enteramos que Ryland tiene el mismo mechón blanco de cabello que esta, lo que significa que él es su verdadero padre. Asimismo, este le dice que estuvo en prisión a causa del incendio, y que cuando logró salir, lo único que quería era encontrarla. Así que menciona que el viejo debe morir, y lo agarran de la chirimoya, pero este no se deja y se vuelve a esconder. Ahí vemos también lo ruda que es Phoenix. El guasón se dispone a castigarla, pero el viejo otra vez, como el pseudo héroe que es, lo ataca antes de que pase algo, y lo manda a dormir por siempre de una manera muy brutal, incluso para él. Los malos presienten lo sucedido, y encuentran a su amigo hecho caca, por lo que ya cabreados de tanto desmadre, mandan a otro firulais dentro de la casa a que se haga cargo. Este los encuentra, y el viejo huye del perro hacia el ático, pero los sigue sin dar tregua. El viejo logra frenarlo, y se dispone a dispararle en pleno zico. Pero no puede, ya que malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Mientras eso ocurría, Phoenix sale de la casa por la ventana y trata de escapar de ahí, pero es encontrada por el amigo de Rylan y la pone a dormir. En tanto, el viejo encierra al perro en una tipo maya, pero cuando decide salir de la casa en busca de su hija, Rylan se pone a incendiar el hogar de ambos, por lo que el viejo que también es mitad sabueso lo siente, e intenta huir. Sin embargo, los malos se van, y el ciego muy considerado libera a firulais 2 y se lanza por la ventana, pero cae todo herido en el césped, viendo como su ranchito se va al carajo. Bueno, no viendo, pero sintiendo como él hace. Phoenix despierta en un lugar medio raro, como todo en esta película. Rylan le hace la conversa y le cuenta a detalle todo lo que pasó, respondiendo sus dudas también. Ahí ella descubre que en realidad se llama Tara, pero ella no quiere nada ya, y se va de esa casa fea. Se encuentra con el doctor de la tele, y antes de irse, escucha la canción de su madre, a lo que regresa a ver, y ve al mismísimo Albert Einstein. Bueno no, pero sí a su ma, por lo que se dirige hacia ella y decide quedarse con sus verdaderos padres y se pone a llorar de la emoción. Después la mamá le muestra unas fotos de su infancia, pero le da una tos de perro y le revela que está bien enferma, que el humo de los químicos le dañó el cocoro durante el incendio. El papá le da un jugo, y le sigue diciendo que sí puede salvarse, pero que para eso necesita un nuevo corazón, uno compatible, o sea el de Tara. Ella se da cuenta de sus intenciones macabras, pero el jugo la manda a dormir. Por otro lado, el ciego se despierta después de lo sucedido, y se encuentra con el Firulais 2 esperándolo a su lado, a lo que escucha algo y se acerca a tocar qué es, porque ver no puede. Bueno, basta de chistes de ciegos. Allí él descubre a Hernández bien muerta y se lamenta mucho por eso. Le dice al perro que se vaya, pero después lo piensa bien y le dice que se quede. ¡Ubícate! Agarra un cuchillo de Rambo y otras cosas más de la furgoneta y se van en busca de los malos. Phoenix, o bueno Tara, se despierta en un como quirófano improvisado. Ve que está amarrada y que al lado se encuentra su mamá. El dog le dice que tiene que sacarle el corazón en vivo y en directo, o este se puede estropear, a lo que el papá accede. Asimismo, uno de los malos le dice al calavera que lo que es la cocinera de sus drogas, o eso creo, y que sin ella no hay plata para comer. El dog está a punto de abrir a la niña, pero justo a tiempo se va la luz y se ponen a ver qué carajos pasó. El calavera se va por unos túneles a inspeccionar los generadores, pero se encuentra con su karma, el viejo, y se empiezan a dar duro. Este último es derribado, pero justo cuando le iban a apagar las luces de nuevo, le mete una cosa que no se ve bien en la garganta, y después le lanza un martillo en pleno cerebro, para finalmente mandarlo al más allá, sin resurrecciones esta vez. Rylan se pregunta cómo carajos los encontraron, a lo que el Firulais 2 entra todo hambriento a pegarse la merienda, por lo que este lo manda a volar bien cabreado. Desleal y asqueroso animal. Rylan manda a todos sus secuaces a matar al ciego, y estos se dirigen a los túneles o sótano, y se encuentran con este tirado en un suelo que estaba un poco inundado de agua. Uno de ellos se acerca lentamente hacia él, y provoca una onda que da aviso al ciego que se encuentran ahí, por lo que les empieza a disparar a todos, mandándose un triple kill sin códigos. Uno de los malos sobrevive, y cuando está a punto de dispararle al viejo, mejor no lo hace, y le dice que no está de acuerdo con lo que estaban haciendo los jefecitos, así que lo deja seguir con su venganza. En eso, los papás se llevan a atar a otro lugar, pero ella les dice... El doctor se larga del sitio, pero el viejo lo mata. Rylan empieza a poner claridad en el lugar, pero este lanza otras bombas de humo y oscurece de nuevo el sitio. Maravillosa jugada. El ciego le empieza a herir con el machete de a poco. Rylan otra vez se cabrea y empieza a disparar como loco, y piensa que logró darle, pero descubre que en realidad hirió a su amor. Esta ya toda moribunda se empieza a resbalar hacia el hueco de la piscina con todo y Tara, mientras esta se agarra como puede. Rylan y el ciego libran el final round, dejándolo todo en la cancha. Tara agarra el machete de su yondú padre y empieza a cortar el brazo de su verdadera madre para azafarse, pero no lo logra y caen las dos al mini abismo. En eso, Firulais 2 llega y ayuda al veterano, pero Rylan lo encierra, y justo en ese momento, el ciego deja ciego al otro y se queda como muerto. Por suerte, Tara cayó sobre el cuerpo de su mamá y sale de la piscina, a lo que el viejo descansa y le dice a su hija la verdad. Y él le dice que se vaya, pero ella no quiere, él la asusta, y poco después, Rylan llega por detrás y le clava algo bien feo al viejo, y justo cuando está a punto de matarlo ahora sí de verdad, Tara acuchilla a su verdadero padre por detrás haciéndolo caer a la piscina y salvando a su falso padre. Fin. Bueno, no todavía, pero ya casi cerca del desenlace, vemos a Tara tratando de salvar al viejo, pero este le dice, Eso ya lo hiciste. Y se va de este mundo cruel, dejándonos a todos sin una posible trilogía de No Respires. Finalmente, Tara sale del sitio, llega al albergue que ella tanto quería ir y se presenta frente a sus nuevos amigos como Phoenix, su nombre más bonito. Todos se murieron, fin. Fin, así termina No Respires 2. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Ahí te habla! ¡Eso es todo, eso es todo, amigo! ¡Eso es todo, amigo!